Hoy es viernes y como cada semana en nuestro postre les tenemos recomendados de arte y cultura para que ustedes se programen este fin de semana en nuestro departamento. Sean todos bienvenidos. Molly es una perrita Border Collie de tres años y medio de edad y con un coeficiente intelectual de cinco. Hoy la acompañamos en uno de sus entrenamientos de Disc Dog, deporte en el que competirá este fin de semana. Molly como ven en este momento está un poquito exaltada, muy antojada de salir ya a jugar. Ven acá, ven, acuéstate. Y enseguida van a ver como ella empieza a relajarse, a disfrutar cada vez que atrapa un disco. En la competencia Molly será calificada por su precisión, rapidez y la cantidad de discos que atrape. ¿En qué consiste el Disc Dog? Simplemente hay dos variedades. Una que es hacer un lanzamiento largo, el perro va corriendo, lo atrapa, debe cogerlos en el aire y debe volver a traerlo para que salga el disco nuevamente. Hay otro que ya es estilo libre, que ya es simplemente hacer una serie de piruetas para que el perro lo atrape en el aire, lo coja y ya uno se inventa gran variedad de ejercicios. Con eso yo puedo hacer que Molly, por ejemplo, cuente. Uno, muy bien, no, uno, muy bien, dos, muy bien, tres, muy bien, cuatro, muy bien, cinco, muy bien, uno más uno, muy bien, busca. El evento 100% Disc Dog tendrá muchas actividades para la familia y sus peludos, mercadillo, chip para mascotas, desparasitación y vitaminización gratuita. Además habrá varias fundaciones que recibirán donaciones para los amigos de cuatro patas. Este 24, 25 y 26 de febrero, o sea, viernes, sábado y domingo, vamos a estar en el Diamante de Béisbol con un evento para las mascotas muy agradable para toda la familia y sus peludos. Tenemos muchas actividades lúdicas para que la gente vaya, juegue con sus perros, se divierta y ganen muchísimos premios. Y un punto central que es el tema del Disc Dog, vamos a estar internamente en un seminario para aprender más acerca del deporte. Los invitamos a todos para que se acerquen a este gran evento que está organizando con cola en el Diamante de Béisbol. ¡Gracias!